señores uno que no cree en nadie y que no come cuentos es el japonés el androide joey otani y de verdad que sigue haciendo historia este japonés el cual es en este momento el líder de cuadrangulares en ese equipo de los angel tenemos que decir que ayer estuvo lanzando y como siempre también la regla otani batear y lanzar en un mismo partido ayer cabe destacar que pegó cuadrangular su número 22 de la temporada escuchen bien su número 22 y destacar que tiene un total de 54 carreras impulsadas y un ops de mil dos pero también logró su victoria número 6 tiene récord de 6 y 2 destacar también que tiene una efectividad de 3.29 en un total de 82 entradas lanzadas y anote que tiene 105 ponches ahora mismo al día de hoy yo creo que usted tiene el privilegio de comentar aquí debajo y decirnos quién es mejor que este fenómeno en la actualidad es una pregunta que yo les hago a ustedes para que puedan interactuar anímense quién es mejor en la actualidad que el fenómeno japonés yo ello tan que dicho sea de paso es el candidato de directo para ser el mvp en esta temporada bueno que el bien es muy temprano para tú decir eso probable que se caiga después de la segunda mitad si tienes razón pero al momento es el mvp por encima de todo el mundo encima de todo el mundo señores lo bueno llega a su final pero antes les recordamos que nos sigan nuestras redes sociales en instagram kelvin baes deportes en youtube más que deportes y en twitter kelvin baes deportes nos reencontraremos la próxima semana como cada día aquí en sin rodeo con cristian castro hasta una próxima